Después yo lo edito eso Has comenzado Dicho Vamos, ¿no? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 2, 3 2, 1 2, 3 2, 1 2, 1 Estás cansada, inrepentida, ya no eres más mía Aburrida de la vida, sin poder y cariño sin vida Estás cruzando tu matrimonio, eres tuyo, me muero más Ya no aguantas más que esta vida, en poder y cariño sin vida Dependiste de ser cariño sin vida, sin poder y cariño sin vida Empezando en mi mambo, no me quedo rato Quiero que empieces que te va a tomar Pensando en cosas todas las veces, ya no aguanto Esto es la comienza, me he puesto un baño para bajar Para bajar No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!